Captan a Alonso de CD9 trabajando en cafetería y le llueven a lagos. Alonso Villalpando es un cantante y músico mexicano que formó parte de la boy band CD9, era el menor de los cinco integrantes e incluso llegó a ser considerado el líder vocal de la banda por sus dotes artísticos, pues resulta que no solo cuenta con un excelente voz, sino que también toca el piano, la guitarra y el ukulele. Además, recordemos que el cantante antes de formar parte de la banda, era conocido por subir videos a YouTube cantando covers de canciones de Enrique Iglesias, Adele y Camila. En el 2013 decide integrarse a la agrupación musical CD9, pero como todas las boy bands tienen su ciclo, esta no era la excepción, así que deciden separarse oficialmente, pero continuar haciendo música bajo el nombre de Alonso, siendo un excelente compositor. Incluso recientemente, la banda anunció que tenían una sorpresa para todos sus fanáticos, así que hicieron un live a través de una plataforma, la cual por cierto dejó muy decepcionados a sus seguidores, pues todos esperaban que hablaran del reencuentro, pero contrario a eso, solo contaron la historia de la banda y como si fuera poco, hizo falta la participación de Alonso Villalpando. En redes sociales circularon una serie de fotografías en donde se ve a Alonso trabajando en uno de los lugares menos esperados. Resulta que Alonso no solo goza de un completo talento artístico, sino que también es un gran amante del café, pues el cantante fue captado por fans trabajando en una cafetería y no dudaron en compartir su emoción en redes sociales. Estas fotos salieron de la cuenta de ArrobaSofiaUniversitary, quien narra a través de las imágenes que durante uno de sus paseos por una reconocida sala de cine, un empleado de una cafetería se le acercó a ella y a sus amigos para tomar su orden. La usuaria cuenta que el barista se le hizo conocido y una vez que analizó la situación, se dio cuenta de que era Alonso Villalpando. Esta inesperada transición en su carrera artística muestra la versatilidad de los artistas y su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y sobre todo, seguir sus sueños. Recordemos que hace un tiempo se dio a conocer que el cantante y su compañero Alan también habían iniciado el negocio de manejar una cafetería. A pesar de su cambio de rumbo, su base de seguidores sigue mostrando su apoyo y cariño, pues no está completamente alejado de la música. ¿Qué te parece el nuevo oficio de Alonso? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!